Hasta el momento hay confirmados 10 equipos de Ocaña y la región que han entregado planilla para su participación en el Campeonato Municipal de Fútbol en la categoría Abierta o Única. Los encuentros se jugarán los domingos en la cancha de la Primavera. El 4 de mayo se va a hacer la inauguración, pero antes vamos a hacer un lanzamiento con los medios de comunicación y como tal los partidos comenzarían el 5 de mayo que es un domingo. Los campeonatos en categoría única como el desaparecido Torneo Interbarrios han agrupado a los mejores exponentes jóvenes de nuestro fútbol local, partidos que por tradición se han programado en la cancha de la Primavera. Totalmente un buen fútbol, ese campeonato va a estar por lo alto, va a ser una fiesta espectacular, invitados todos, como saben, el partido de las 4 de la tarde, es el partido clásico con entrada a FIFA, va a tener su balón, todo va a ser espectacular. Los equipos confirmados hasta la fecha son Río de Oro, Ábrego, dos equipos de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Alianza, Convención, Acarí, San Calisto, González y la Ciudadela Norte. La Fundación Deportiva Real Felibres es la encargada de la organización del campeonato.